Estamos llegando al hotel y yo no voy así maquillada porque vamos para el prom de Isis y parece que estaba en el camino, pero no, en realidad no estoy tonto y vamos a estar en el espectáculo de cuarto. Esta es la puerta de entrada, aquí tenemos este closet y este resididor. Este va a ser el cuarto de Isis y de Diego, miren esto, qué bello. Este es el baño, qué hermoso este. Tiene dos balcones y miren la vista, qué vista, pero qué vista. Hace tiempo que no les grabo, pero me da como cosita porque estamos bien altos, estamos en el piso de 17. Miren esa vista. Miren esa vista que me da, que me da como cosita. El sol se debe poner yulmón. Qué bello. Y acá hay otro balcón. Y les cuento que este no fue el cuarto. Que te da miedo. Sí, mira, mira para abajo. Sí, a mí también me da miedita, así que ten cuidado que tú vas a estar. Esto es otro, esta es otra puerta para el balcón. Les cuento que les voy a costar ya mismo, denme un brequecito. Uy, me da como miedo. Diego, no te treme tan alto. Me da vértigo. El cuarto de los nenes está al lado y también tiene balcón. Les cuento que este no fue el cuarto que nosotros alquilamos. Fue el cuarto que alquilamos al parecer. Teníamos una suite. ¿Teníamos una suite? ¿Era más arriba todavía? Sí. ¿Era más grande? Era doble. ¿Dos cuartos? Sí, pero se podía cambiar un poco. Ah, o sea que también era una suite bastante incómoda. No, no, no terminaron. Ah, porque era una suite como con sala aparte y dos cuartos. La, la estaban remodelando. Y la estaban remodelando y no la terminaron a tiempo, entonces nos dieron esta. Pero son dos cuartos. Con vista. Y aquí tienen un cuarto de los nenes. Bueno, yo voy a empezar a vestirnos. ¿Qué es lo que es el asilo? ¿Qué es lo que es el asilo? Ponme mi traje. Vamos. ¿Y qué es lo que es el asilo? Está de luz y más 20 años. Pero ¿qué es el asilo? Miren esto, miren esto, mi hija brilla. No, miren el regalo de mi hija. Tiene efectos especiales el traje de Isis. Aquí va la mamá de Isis. ¿Qué? Es mi traje de hoy. Y el pelo así un poquito... Regado. Y... Nos movemos. Le tiramos una foto. Y... La mamá de Isis. La mamá de Isis. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.